Bueno, vamos a cambiar de tema y es que la Embajada de Ecuador en El Salvador y el FMLN realizaron un foro en la Casa Nuestra América para reconocer el trabajo del presidente de Ecuador, Rafael Correa, y analizar las políticas implementadas a favor de los ciudadanos de cara a los próximos comicios tras permanecer 10 años en la presidencia, tiempo en el que se ha permitido desarrollar la revolución ciudadana. Con su organización y con toda la forma de cómo organizó el gobierno, su partido, ha logrado una gran estabilidad en Ecuador en todos los aspectos, en primer lugar en el aspecto político, que él tuvo una reelección, él está terminando su segundo periodo y en estos años que él ha estado, ha transformado al país. Valorar lo que ha sido una década de gobierno de la revolución ciudadana, generar un debate también de lo que sucede en América Latina y un poco conversar sobre cómo ha ido el proceso de planificación. El Ecuador tiene algo muy interesante, que son las del voto en el exterior. Es decir que cada consulado en el exterior del Ecuador se convierte en una junta receptora del voto. Gracias. Gracias.